hola que tal amigos tengan todos ustedes un excelente día bueno que tenemos aquí un accesorio para nuestro vehículo especialmente para nuestra placa nuestra placa de identificación este de aquí es ajustable como dice aquí es de la temática de tipo tipo carbón como tipo de fibra de carbón hecho en china bueno vamos a revisar el contenido vamos a abrirlo para revisar qué es lo que nos ofrece este producto en sí para nuestro vehículo bueno de primera instancia podemos ver que es una pieza plástica y también tiene también metálica lógicamente esta parte de aquí que parece fibra de carbono es el relieve en el mismo plástico se ve claro se ve muy bien le da un buen aspecto está totalmente todo todo perfecto para nuestro vehículo entonces vamos aquí este es el porta placas en sí este sí es metálico aquí están los agujeros para colocar la placa el ajuste están cada uno de los pernos allen que con su respectiva tuerca para ajustar el ángulo de posición que nosotros queremos colocarle a nuestra nuestra placa de identificación vehicular bien se ve muy bien está hecho de muy buenos materiales se ve firme firme muy 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 bien al tacto aquí está estos agujeros que están aquí yo previamente ya lo he hecho porque quiero aprovechar los mismos agujeros que tiene mi placa para colocarlos aquí mismo y no hacerle más huecos a la placa entonces bueno este este es el soporte aquí tenemos todos los tuercas dos pernos inoxidables pueden observar el hidracia de inoxidable que nos va a permitir colocar nuestra placa voy a quitar la marca momo bueno vienen diferentes marcas yo escogí esta diferentes colores también así mismo cogí el negro que creo que me parece más al color de mi vehículo bien esta es la forma como le digo que yo este hice los agujeros para poder poner mi placa sin hacerle más agujeros adicionales sino simplemente utilizar lo mismo que ya venía entonces yo lo que hice fue marcar la mitad de la longitud total de la placa como está aquí la placa también tomé la mitad y marqué los puntos donde están aquí con cinta después aquí con cinta de papel donde marqué cada uno de los puntos y el sitio donde precisamente yo necesitaba colocar o que coincidan con los agujeros de mi placa para poder apretarlos lógicamente con una llave allen trabajamos aquí y procedemos a hacer los agujeros bueno un procedimiento fácil tiene que utilizar el taladro voy a utilizar los más pernos tornillos allen una unas arandelas también o anillos plano como se lo conoce aquí y anillos de presión los previamente ya los he pintado para que le den un mejor aspecto una mejor estética a nuestro vehículo y se ven que se ven muy bien estos pequeños detalles que embellecen y hacen ver mejor un trabajo en nuestro en la presentación de nuestro vehículo bueno y aquí está ya está colocado los los tornillos los todos los pernos allen que le voy a colocar son la medida correcta la distancia correcta también para que no no se molesten a chocar con la placa no la parte de atrás y bueno qué hacemos ahora vamos a retirar nuestra nuestra placa estamos en la parte frontal de nuestro vehículo como ustedes saben yo tengo un Corsa Evolution Hatchback bueno aquí hemos retirado vamos a sacar estos tornillos autorrostantes que son los que vienen y voy a aprovechar estos mismos agujeros porque estos sí coinciden también con la con el la variación del soporte de nuestra porta placa no ya previamente hice con los agujeros aquí están este es el tipo de de tornillo de tuerca allen tornillo bueno tornillo tornillo allen que previamente lo voy a sostener incluso por la parte de atrás con un anillo de presión un anillo plano y su respectiva tuerca a la misma medida no aquí está el anillo de presión anillo plano y la tuerca que van por la por la parte de atrás donde vamos a colocar si acaso ustedes no tienen como colocarlo deberían hacer un agujero pequeño en la en la lata que atraviesa desde el plástico hacia la lata y lo pueden colocarnos a la longitud adecuada y procedemos simplemente a ajustar a darle el ajuste con nuestra llave torx también puede ser una llave allen que las dos también coinciden perfectamente no hay ningún ningún problema en ese sentido no bueno una vez que hemos colocado ahora si nos preparamos para colocar nuestra placa en los agujeros ya predefinidos no simplemente es un procedimiento muy sencillo aquí está nuestra placa colocada ya estamos ajustando y ajustamos nuestra nuestro primer nuestro primer tornillo allen con nuestra llave torx le repito también puede utilizar una llave allen no aquí está nuestra placa dice hace planes bueno aquí vamos con la siguiente con el siguiente ajuste de sí mismo anillo tiene que utilizar anillo plano en ambos lados anillo de presión y la respectiva tuerca lo que le va a dar el ajuste a nuestra a nuestra placa nuestro nuestro nuestra placa ajustable no yo en mi caso la voy a dejar la placa totalmente fija los anillos de presión me sirven para eso para que no tengan no se vayan a las tuercas a desprender con el movimiento del vehículo no yo lo voy a dejar totalmente fijo no voy a utilizar la variante de que la placa con la velocidad se incline porque lógicamente para eso para eso también es pero yo lo voy a dejar totalmente fijo incluso también eso me sirve para evitar algún inconveniente con la gente de tránsito no bueno es un procedimiento sumamente sencillo lo puedes hacer tú mismo en tu casa no tienes porque porque pagarle alguna persona salvo que no tengas el talario puedes prestarle un amigo que compras la broca que también es sumamente económica y decir te queda para otros proyectos que tengas en mente no y bien aquí tenemos todas las herramientas lo que hemos utilizado bueno parte nada más no todas para colocar en nuestra nuestra placa en su sitio y como ven se ve genial se ve espectacular el color negro en mi caso le quedó muy bien la marca el detalle todo está perfecto lo veo muy bien y vamos a utilizarlo en estos días para ver qué tal qué tal nos va no aquí está el detalle también de las pernos todos que están incluso agarrados desde la parte de atrás bien pueden observar aquí queda muy bien le da una estética tremenda a nuestro vehículo se ve muy 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 diferente muy muy deportivo lo que es el tuning un poco de tuning para nuestro vehículo bueno un poco nada más no exageradamente bien como pueden observar un procedimiento sumamente sencillo fácil de hacer tú mismo lo puedes hacer no tienes por qué cancelar ningún valor a nadie más bueno espero que les haya gustado este accesorio para nuestro vehículo adiós pero no 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 Gracias por ver el video.